Caronte te esperaba y ofreciste el pago, lenta la barca perezosa de ir y venir por ese lago sin principio ni fin. Decime, ¿qué había al otro lado? ¿Acaso Beatriz te hizo el tour habitué? Dante esperaba abajo, en medio de la nada, mientras Virgilio te veía en el bosque hundido. ¿Has encontrado a Lerín, a quien tanto admiraste, o al barbudo Marx, que murió de abrimiento? ¿Pudiste recorrer en tus sueños las heladas calles de San Petersburgo y jugar con vacíes en las montañas de nieve o correr en Almatán? ¿Tuviste tiempo de ver el Kremlin con sus cúpulas policromas bajo el sol del verano breve y brisas repentinas, admirar los íconos y retarlos de bizantinas edades? ¿Cantantes con Natasha, aquella tarde en París, los cánticos soñados por los ideales pasados, danzando piruetas en el café busquín, leyendo poemas del viejo Berlín? ¿Viste a Sandino hablar del puñado de tierra? ¿A Blanquita, dasando mazurcas al compás del violín? ¿A Carlos, tu hermano Ricardo, el militante de Mirada Esmeralda? Decime si fuiste a esos lares en busca de ellos, o simplemente por los sueños que no morirán.